Bueno, estamos viendo aquí ya en el campo de fútbol la horda de zombies que hay. Bueno, explíqueme lo que hay que hacer por aquí ahora. Pues hay que entrar aquí dentro y nos dan unos viales para poder ir a otro sitio. Exactamente, y ahí ya no me he quedado. Hasta que no consiga el vial no te puedo decir. Y hay que intentar pasar muy de esto, porque esta gente no corre, ¿no? Esta sí. Y aquella de allí también. Porque si tú ves, aquella de allí, que está por aquel lado, está bien fuera de correr. ¡Aaah! ¡Mira de mío esto ya! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Hijo, que viene! ¡Que esta corre! ¡Que da escupe! Bueno, pues señores, voy a cortar porque si no, no podemos entrar dentro. Si no, no se van. Vale, vale. Si no, no lo vamos a poder pasar. Vamos a ver. Mira cómo está la cosita por ahí. Este no ha intentado entrar por allí. Venga, vamos a cortar para intentar entrar.